¿Qué pasa con Silvina Luna? Lamentablemente, y lo chequeamos con sus médicos y con la gente del hospital italiano, Silvina Luna está internada en terapia intensiva, está sedada y está con respirador, indicó el presentador. Luego, Ángel de Brito recordó la ocasión en la que la ex figura del 13 estuvo en LAM, donde habló de su tratamiento y sobre la diálisis. Cabe mencionar que como consecuencia de la mala praxis de Aníbal Lotoqui, quien le colocó microesferas de polimetril metacrilato, Silvina Luna terminó en terapia intensiva y con respirador artificial. Hace unos días, en Telenoche, el noticiero que conducen Nelson Castro y Dominic Metzger en el 13 entrevistaron al Dr. Aníbal Lotoqui, quien aseguró que Silvina Luna es su única paciente que tiene insuficiencia renal. Además, el médico aseguró que sus pacientes saben que no es cirujano plástico. Al hablar de la famosa modelo, el profesional de la salud manifestó. Lamento muchísimo la enfermedad renal que tiene Silvina Luna, me parece terrible. Nosotros no queremos dañar a nadie como profesionales. En una de las recientes publicaciones que hicieron en la cuenta de Twitter de, Socios del Espectáculo, mostraron el tenso momento que vivió Aníbal Lotoqui. El excirujano de Silvina Luna fue escrachado en una función del Circo Rodas. Por los constantes gritos y los abucheos, el doctor se tuvo que retirar del show y todo fue captado por la cámara del ciclo del 13. Silvina se pudo comunicar. Tras varios días en terapia intensiva, Silvina Luna se despertó y se comunicó con sus médicos. En, incluso, el ciclo que lleva adelante Flor de la V, Guido Zapro comentó, ella no puede hablar, porque está intubada y está sedada, pero le lograron sacar la sedación y se puede comunicar por otras vías. Hace señas con las manos. Todavía no habla, pero hizo una seña muy particular que puso contento al entorno, pidió comida. Ella no puede comer, pero pidió comida. Estaba con hambre y eso es una buena señal, explicó el panelista al hablar de Silvina Luna. Silvina Luna